¡Suscríbete al canal! Y bueno, como que tenía esa duda y no quería gastarme dinero en ropa, así que compré lo justo y necesario y ya está. Así que ahora que tengo claro qué es lo que me gusta y tal, pues quería renovar mi armario, cambiarle por completo ese estilo, los colores incluso, hay cosas que ya no las quiero en ciertos colores, he visto qué colores me gustan más, cómo me quedan y tal, entonces pues quería hacer esa renovación. Pero ¿qué pasa? Que darle un cambio completo al armario es muy caro, así que lo he hecho de tal forma que aprovecho lo que tengo, pero le añado otras cositas nuevas y pues ya tengo ese pequeño cambio de momento, poco a poco seguiré cambiando, seguiré añadiendo cosas hasta que tenga el armario definitivo que a mí me gusta. La idea era hacer un poco un armario cápsula, entre comillas, porque yo en realidad no voy a hacer un armario cápsula como tal. En el armario cápsula digamos que hay un límite de número de prendas, incluyendo calcetines y todo, entonces claro, yo no iba a tener 40 prendas en total contando incluso los calcetines, no soy de ese estilo. Pero sí que no me gusta tampoco tener demasiada ropa y que abras el armario y digas, oye, lo tengo lleno pero no tengo nada que ponerme, eso no me gusta nada. Así que lo primero que hice fue vaciar mi armario. Mirar exactamente qué es todo lo que tengo, he ido descartando todo lo que no me gusta, incluso había cosas que en su momento las dejé, pero luego lo pensé mejor y no me las iba a poner así que las quité de en medio. Bueno, esto es lo que he quitado, esto lo voy a quitar porque está ya súper viejo, no sé si lo veis, tiene bolitas y ya en el embarazo empecé a utilizarlo para estar en casa. ¿Qué queda en mi armario? Me queda esta camisa. Tengo alguna falda, voy a ver si les doy una oportunidad para el invierno. Este me encanta. De hecho, algunas me habéis preguntado de dónde es, que por cierto es de... Bueno, esto os lo enseño pero en realidad creo que me voy a deshacer de él. No me he terminado de convencer. Es como, como os digo, es de estos conjuntos que tienen la falda, o sea, aquí abajo está la falda, el jersey es un poquito corto, entonces cuando te mueves se levanta y estoy muy incómoda. Aparte, este tipo de manga nunca más para el invierno porque te pones luego el abrigo y la manga se sube y es súper incómodo. Así que creo que me voy a deshacer de esto. Tengo aquí este peto que, atención, esto me lo hizo cintica, a medida, y me encanta. Así que aquí se queda. Luego tengo esta camisa que es larguita también y este chaleco. Las dos cosas me gustan pero es que juntas me encantan. Y bueno, después de este breve repaso, creo que sí, me voy a quitar esto. Fuera. Igual le gusta a mi madre, se lo voy a dar. Luego quería comprar ciertas cositas que me fuesen bien con la ropa que ya tengo para aprovecharla porque hay cosas que me gustan pero a lo mejor pues me falta algo con lo que combinarlo. Así que lo primero que hice fue a la hora de buscar ropa, buscar cosas que me fuesen bien con lo que ya tenía. Quizá más adelante cambie algunas cositas más, puede ser. Pero de momento, pues así me va bien y ya poco a poco continuaré. Me he hecho dos pedidos que en total suman 110€ así que no ha sido un gran gasto y sin embargo tengo bastante que ponerme. La verdad es que no sé si tengo más ropa o menos que antes porque claro, he quitado cosas pero he añadido otras, no he contado qué es lo que he quitado, qué es lo que añadió. Pero yo creo que he añadido menos de lo que quité, creo eh, no lo sé. Pero lo que sí sé es que antes tenía mogollón de ropa y que yo decía, oye, ¿con qué me pongo esto? ¿con qué me pongo lo otro? O tenía muchas cosas que decía, esto no me lo pongo pero me gusta y ahí está. Ahora sí, lo que tengo en mi armario me lo pongo y puedo formar diferentes conjuntos con las mismas cosas. Así que hoy os voy a contar de dónde he hecho estos pedidos y os voy a enseñar al final del vídeo 5 outfits. El primer pedido me lo hice en Kiabi. Ya he comprado otras veces en Kiabi, sobre todo cuando estaba en Francia y la verdad es que me gusta lo que tiene. Bueno, hay un tipo de ropa para, sobre todo de pantalones como de deporte o de estar en casa que no me gusta. Creo que se llama mogolletón, no me gusta, ¿vale? Porque eso lo lavas y en un par de veces ya tiene bolitas y se ve como viejo. Así que ese tejido de Kiabi no me gusta. Quizá de otras tiendas sí, no lo sé. Y el resto de tejidos que he probado en cosas de Kiabi y tal sí que me gusta, están bien. Bastante bien para la relación calidad-precio, ¿vale? Y bueno, me pedí dos vestidos. Uno que es como un jersey bastante grande, largo. Me lo pedí además de una talla más de lo que yo uso porque quería que fuese bastante anchote y me encanta. De hecho, lo llevo puesto ahora. Es bastante calentito, es muy suave y me encanta. También me pedí un vestido verde para poner con pantalones. Y bueno, otras cosas, calcetines y tal. La verdad es que la calidad de estas cosas de Kiabi me gustan, así que estoy contenta con el pedido. Luego, me pedí también cosas en Modaniza. Y con Modaniza tengo otra opinión que no me termina de convencer. De hecho, creo que será la última vez que pida en Modaniza. Y lo siento por tener que dar esta opinión, pero tengo que contar la realidad. Mi propia experiencia puede ser que a otras personas les haya ido bien comprando aquí, pero a mí no. Yo pedí una vez y los pañuelos que pedí me encantaron. De hecho, los tengo todavía y están como el primer día. Pero me pedí unas túnicas y una de ellas me venía descosida en el hombro. Aparte, el tejido fue como muy transparente, entonces era ropa para verano. Y si debajo de esa ropa me tengo que poner otra porque es transparente, pues como que no me compensa, ¿no? Paso calor. Así que no me terminó de gustar. Me pedí también un vestido y lo mismo, eran muy transparentes. Son tejidos como muy finos, muy delgados. Así que no me terminó de convencer, pero como estas prendas las cogí de oferta, eran muy baratas. Dije, bueno, igual al ser tan barato, pues tiene esa cosa de que no tiene tanta calidad, ¿no? Esta vez me volví a hacer un pedido de pañuelos porque sí que me gustaron. Y de hecho, de momento estoy contenta con ellos. Me los acabo de poner ahora, así que no puedo tampoco decir mucho. Y estos pañuelos me han costado 5 euros cada uno. Había otros, pero eran de 12-15 euros cada uno. Es decir, yo ahora quería pedir varios para cubrir todos los colores que uso en invierno. Y quizás si hubiese comprado un pañuelo nada más me habría gastado 15 euros en un pañuelo. Pero como quería pedir al menos 4 o 5 colores diferentes, pues como que no, era demasiado. Así que me pedí estos de 5 euros cada uno. Y me pedí un vestido arriesgándome a que me saliera mal como la otra vez. Y de hecho, no me ha terminado de convencer de nuevo. Es decir, es muy bonito, está bien, pero para el precio que tiene no me convence la calidad que tiene. Así que bueno, me encanta el vestido, es precioso, me encanta como queda. Por cierto, si queréis comprar ahí, coged una talla más de la que utilizáis, al menos para mí. Yo utilizo una 34 y el vestido que he pedido es una 36. Pero si pedís zapatos en moda Nisa, justo a lo contrario. Yo utilizo un 37 y en ese pedido que hice por primera vez pedí un 37 y me quedaba grande. Tenía que haber pedido un 36. Así que bueno, para que sepáis por el tema de las tallas. Se me ha despertado el bebé. Y bueno, ahora os enseño y os voy comentando los diferentes conjuntos. Y también hice una encuesta en la que os pregunté si en algunos vídeos queréis que enseñe el outfit que lleve puesto. Así que a partir de ahora, en todos los vídeos que pueda, al final os enseñaré el outfit que llevo puesto. Y os diré de dónde es cada cosa que llevo. Y nada, os dejo con los outfits. Así es como queda el broche para alquillar. Como veis, es un imán. Así que está muy bien porque no te estropea el pañuelo haciéndole agujero. Aunque, por precaución, yo recomiendo poner también un imperdible o algo. Porque bueno, siendo un imán, pues de un tirón se podría caer. Este es el vestido que pedí en Modaniza. Y me encanta cómo queda. Ha sido todo un acierto el elegir una talla más a la que yo utilizo realmente. Y me encanta, simplemente. Este es el vestido verde que pedí en Kiabi. Lo llevo con una camiseta negra debajo por ese escote en pico. Con un vaquero, unos botines y el pañuelo en camel. Aquí he cambiado solo la parte de arriba. Y como veis, llevo la camisa de raya que os enseñaba antes, que es de Stradivarius. He cambiado el pañuelo también y esta camisa la acompaño con el chaleco. Y de una vueltecita nos cambiamos. Y ahora llevo un pantalón verde de estos básicos. No recuerdo de dónde, la verdad. El vestido es de mango. Y esta vez lo llevo con el pañuelo gris. Y en este último, el pañuelo es el rosa palo. Y me he puesto el jersey de Kiabi, que es un gris clarito. Y lo llevo con un legging, efecto cuero y por dentro es forrado polar. Se puede poner también con el cinturón. Y me encanta. De todo lo que he pedido, esto ha sido mi preferido. Me encanta. Y ahora dime, ¿cuál ha sido tu outfit favorito? ¿El 1, el 2, el 3, el 4 o el 5? Déjamelo en un comentario. ¡Hasta la próxima!